Recording in progress Vamos a echar de menos Los recording in progress Mira Último podcast llega atrasado Y además llega con aureola Se pone una aureola así luminosa Oye Sí, pero mi computador Que está ahora como en las últimas Me di cuenta el otro día De hecho lo tuve que apretar Tiene aureola también Pero eso es por caída Mira, mira, mira Mira como estoy ahí con la aureola Y dije yo Y me arrepentí porque la apreté Y parece que ya no va a aparecer la aureola Bueno, tenía aureola Ahí está No sé, ahí se vio Se vio la aureola ¿Cómo están muchachos? Bien, 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 bien Día de cierre Sí, el último podcast tenía que ser así Con puros hombres La cagó Quiroga Bajaron la cantidad, afunado No, chiquita Es mentira Peor fue el 4 de septiembre del año pasado Es cierto Es cierto Esto es un moco de pavo Oye, el 4 de septiembre ¿Qué pasó? Ah, bueno El rechazo Sí, no, de verdad El 4 de septiembre Hace un año y un día Porque estamos en 5 Hace un año y un día Estábamos con la señorita Hay que decir En este instante Eso es variable siempre en la vida Sufre mutuaciones Pero en este rato, señorita Alejandra Matus Que está enferma Ya lo saben Está hace un par de días Está ahí recuperándose Así que Todo lo aguante Estábamos en mi casa Como se acordará Alberto Mayor Para hacer una programación especial Con el resultado Al plebiscito Que Uno ya pensaba Que la cosa venía mala Más no La compañera Alejandra Matus Que en ese minuto Estaba en fase Negacionista Pero negacionista roja Es decir No creo en la encuesta No creo en ninguna guía Y se sentó Y llegó temprano ya Nos tomamos unos aperoles No sé qué Teníamos todo un set Cuma Como los que siempre hacemos Aquí en La Cosa Nuestra Que tanto éxito nos dan Hay que decirlo La tele al fondo Así todo Y empiezan las primeras mesas Bueno, de Magallanes Y a la tercera mesa Alejandra Matus No lo podía creer Y tuvo la idea El guía De iniciar al poco rato La transmisión en vivo Desencajada Pero estoica Así que Nada, bien No, sí El estoicismo Que es un Que es un atributo Poco frecuente En nuestra época Es algo que Se le da a Matus Sí Es innegable Y es sorprendente Porque no existe Prácticamente ya El estoicismo Sí, claro Hay un libro Hay un libro Bien bueno Que sacó hace poco Un filósofo No me acuerdo Creo que es alemán Que se llama El retorno al estoicismo Sí Hay una Bien entretenido Fíjate Bien No quiero más Son buenísimas Esa ruta Se ha puesto un poco de moda Pero se ha puesto de moda En la versión Más terrorífica posible Que ha sido como En las dinámicas Del coaching Ahora No está mal Efectivamente En tiempos como este Viene bastante bien Para tiempos como este Oye De hecho A propósito de eso Del estoicismo Y poner la cara Yo creo que Estaba pensando Ando en Estoy A ver Cómo decirlo Está con licencia Ale Y la he echado de menos Fíjate que así Intensamente Las cuestiones que hacemos En la mañana En 32 minutos Y todo Entonces voy a hacer Una última referencia Cariñosa Porque yo creo que Una de las gracias Que tiene la Matu Una de sus características Es que siendo Una periodista Consagrada Si hacemos el top 20 De Chile Está Fernando Está Ale Y hay otros 18 más Y ya tiene Digamos Sus años de carrete ¿Cachai? O sea Pero caleta Y sin embargo Tiene en el día a día Una cosa como de Como de reportera Recién salía así Como de reportera Así Sufría Y yo creo que Eso no lo he perdido Nunca Fíjate Yo creo que Es una de sus gracias Y por eso Es que justamente A ver Vamos nomás Vamos nomás Perdí No importa Igual está la cara Me gusta Saludos Es cierto Es cierto Yo no puedo mencionar A los estoicos Sin hacer el homenaje Al mejor nombre De futbolista De la historia Y quizás De personas En el mundo Que se llama Si lo traducimos Cristo estoico Cristo estoico Ah Cristo estoico No lo voy a decir Claro Precioso nombre Imagínate Está bien Está bien Bueno Llegamos ¿Barcelona? 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 Sí Sí Tremendo jugador Tremendo jugador Tremendo jugador Increíble Rumano Pero rumano ¿No? No Búlgaro 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 Pero catalán Por adopción Como yo Calameño Búlgaro Y fíjate Yo creo que Desde chico Él era Win izquierdo Y jugó En el Barcelona Más de lo que juega Messi hoy día O sea Luis estaba Enchatenido Ver Cómo se Distribuía Esa delantera Si hubiesen estado Los dos jugando Porque no podrían Haber jugado En el mismo lugar Los dos A no ser que Agarraran la pelota La dejaran de este porte Exacto Como verán En este Programa especial Este capítulo especial De la cosa nuestra De pausa Pausa Veremos Cuán larga Cuán indefinida Vamos a hacer un repaso Por todos nuestros programas Estábamos haciendo recién En la barra Con pausa Vamos a pasar Por todos nuestros proyectos Oye A propósito Hay una altísima Probabilidad De que vuelva Así que Muy bueno Yo ya pedí mi rol Pedí mi cameo Tú eres La persona Que va a servir Los tragos Con eso le basta Yo voy a llegar Don Fernando Subino Y va a contar Un chiste Va a tratar De ganar tiempo Contando un chiste Y después Va a esperar La propina Después va a estar Así con la mano Como que Como que La saca O no la saca Y en dos años Lo voy a estar conduciendo No, no creo Yo creo que voy a durar Yo creo que voy a durar Un poquito más Salvo que pasen cosas Innombradas No, no, no Está bien No, no Está grúa Ya Dabañino Inicia Este podcast especial No nos pongamos Escandalosos Sí Nada Nada tan terrible Vamos con Dabañino mejor Bueno muchachos Llega la hora De iniciar La conversación Sobre política Y poder De cada semana Hay tanto tema Que mezcla el ayer Y hoy Que uno se confunde Entre las efemérides Que pone y saca A republicanos Declaraciones De nunca más Que trata de impulsar El presidente Y que parece que Solo le hacen sentido A Piñera Pero no a la derecha Uno no sabe Cuál es el tema De pasado Y cuál de futuro Gabriel dice Que el ambiente Está eléctrico Michelle Que está tóxico Mientras a Sebastián Le dicen Muchas gracias Pero usted No es interlocutor Válido Y qué dice La cosa nuestra Llegó el momento Comienza un capítulo especial De podcast Regalón de los martes Echando de menos A la sultana Por supuesto Pero con Fernando Paulsen Alberto Mayol Y Darío Quiroga Dejándolo todo En la cancha Y las ganas Que este No sea un adiós Sino Solo un hasta pronto Adelante muchachos Me caíste bien Yo voy a hacer el programa Con la cabeza En todo caso Piñera Yo creo que Fundamentalmente Debe estar Diciendo Ni que esto Está eléctrico Ni que Ni que está Tóxico Está diciendo Que esto está Erótico Para él Sí Pero igual Le quitaron el piso Fue un pequeño Pero Pero estaba muerto Para lo que le importa Ni para lo que le importa Estos son los escenarios Que le gustan Esto le gusta Yo tengo la impresión De que el presidente Piñera Anda con muchas ganas De comprar un medio Sí Es que Eso iba a decir Que justamente No por el medio Sino que decía En su forma De mirar el mundo Este es un escenario Excelente para comprar Exacto Yo creo que Además que A él le hizo muy bien Cuando fue dueño De Chinevisión Espectacular Yo trabajaba ahí Y la relación Era muy buena En el interior Y no hubo ningún tipo De cosas Pero desde el punto De vista De De la reacción De la ciudadanía Hacia El propio Expresidente El medio Te Te amortigua Un montón De situaciones A ver Queremos un momento En Piñera Me resonó No lo había pensado Fíjate Me resuena Ahora Alberto Cuando tú dices esto Como de Que le importa El va Tiene claridad Y de alguna manera Tiene una intuición Tiene una antena Bien afinada ¿Cierto? Fíjate que Se me ocurre En este instante A ver si es pertinente O si ustedes lo consideran Pertinente Que quizás lo que está Haciendo ahora Porque ya Chile vamos Se va a restar O sea No hay Bueno quién sabe Faltan algunos días Capaz que terminen Fraguando Ojo Se le ha empezado A dar importancia En estas cosas Que suceden A algo así como Una declaración Palonce ¿Cierto? Una declaración conjunta Un algo Que es yo creo Lo que efectivamente El presidente Gabriel Boric Está impulsando Todo lo que puede Muy contrarreloj Bueno en fin Las formas nunca han sido Lo de este gobierno Digamos Ni los tiempos Ni los timing Nada Pero tratando de Empujar para que Algo haya Para poder hacer Algo republicano Ya más cerradito Algo Algo de estado En torno al once Que por supuesto Que ojo No lo desmerezco Porque le haría Súper bien a Chile Que pudiera haberse Esta claridad de estado El tema es que Lo hemos hablado Suficientemente Que no hay agua En esa piscina Por múltiples razones Que es largo de explicar Pero Quiere hacer eso Entonces Piñera es el único Que ha entregado algo Es el único Al contrapelo De todo su sector Pienso yo En el quince de noviembre En el catorce de noviembre Del dos mil diecinueve Donde Gabriel Boric A contrapelo De todo el sector También Tuvo esa Vamos a ponerlo En esos términos Capacidad Claridad Incluso Le regalo el concepto De hacer algo distinto Y de construir Con eso un escenario ¿Será simétrico? O sea no Porque 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 el caso De Boric En ese momento Es que va contra Su partido Pero no va contra Su sector Él Él va contra Su partido Pero está Abrazándose En el acuerdo RD Está El frente amplio El frente amplio En ese momento Por decirlo Como Como los estudios De caso Lo señalan El frente amplio Realmente existente ¿No? En ese momento Estaba clarísimo Para donde había Que firmar Y él estaba claro En ese camino Para él Lo otro Era un delirio Lo del partido Y que lo era A menos que quisiera Jugar el juego Que jugó El partido comunista Que era No ir al acuerdo Para sumarse Después al proceso O el mismo Jorge Charp Que no No iba al acuerdo Pero después llevó Candidato En Valparaíso Entonces En el fondo Había un Había un diseño Que había que hacer Si tú no querías ir Y Convergencia Social No lo había hecho Entonces era Era un poco absurdo Efectivamente Jugar ese Ese juego En el caso de Piñera Él ha ido Contra su sector En tres ocasiones O cuatro ocasiones Con claridad Una más resonante Que son los cómplices pasivos ¿No? Que hizo rejurar a la UDI Jamás nunca apoyarlo En ninguna otra aventura presidencial Ahí estaban después Soldados Por completo A la siguiente candidatura Luego con Con su primera Incursión En el En el acuerdo De unión civil Y luego con el matrimonio Homosexual Y ahora Con esto Del Del once Y con todas las declaraciones Que da sobre los once Que Que son Algunos dicen Que son completamente falsas Que estaban allí Que estaban en Harvard Y que los vieron Celebrar Aplaudir Y toda clase de cosas Pero él Su versión es que Él Desde el día uno Estuvo en contra del golpe ¿No? Y Y de momento Es difícil Encontrar un mecanismo Para poder Chequear eso Más allá De un par de compañeros Que Que hacen algún testimonio De lo cual no tenemos Ninguna imagen Ningún canal Ninguna cosa Que haya transmitido Eso con claridad En una entrevista Decisiva Políticamente ¿Me entiendes? Entonces Tienes cuatro ocasiones Al menos En las cuales Ha ido contra su sector Y ha jugado Ese partido Que no es fácil Boris Se ha tenido Un juego Un poquito En ese sentido A veces disonante Pero no No con la intensidad De Sebastián Piñera Que por eso Ha sido presidente Porque si no Probablemente No habría habido Presidente De la derecha En Chile Al menos Al menos hasta ahora Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Por cierto Alberto Creo Que El presidente Piñera Pudo haber hecho Un gobierno Muchísimo Más Potente Si se Si se quiere Desde el punto de vista De la Involucración ciudadana Y de la situación Si No hubiese hecho Una Casi Una Una suerte De Tanteo Práctico De esquemas Económicos Que quizás Podrían haber sido Bastante más amortiguados La segunda cosa Y concuerdo También con Alberto A uno A veces Livianamente Califica a otras personas Por frases Que dicen Por ejemplo La frase De los cómplices pasivos Es una frase Que dice el presidente Piñera Eh Eh Pero Hay que tomar en cuenta Que es una frase Que para un sector Particularmente propio Es muy fuerte Es muy fuerte Que se yo Lo más cercano Quizás Que podría uno Ver En la izquierda Que eventualmente Se pudiera decir Es que un socialista O un comunista Señalara De que La unidad popular Se farrió El gobierno Le dejó abiertas Las puertas A los milicos Para que entraran Una cosa Una cosa así Sería más o menos El equivalente Porque el hablar De los cómplices pasivos No solamente requería Coraje Requería además Una situación Mucho más delicada No es Al azar La búsqueda De los conceptos Cómplices pasivos No es una cosa Él amplía La responsabilidad De los hacedores Del golpe Y de los mantenedores Del golpe A personas Que no habían Torturado Ni habían detenido Ni habían matado A nadie Y lo amplía Enormemente Y eso es su sector Hay que tener Altos juegos Para esa cuestión Perdóname que te diga Y yo creo que Desde ese punto de vista Salvo que haya sido Un chascarro Lo que no creo El presidente Piñera Se jugó Una carta Que perfectamente Le podría haber costado La segunda elección Y mucho antes Le podría haber costado Una situación También personal Muy 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 mala Claro Pero es que De acuerdo Pero es que justamente Eso sucede Hace diez años Entonces a mí Lo que quizás Me gustaría que pudiéramos Dar una pequeña vuelta Me gustaría después Hablar del gobierno Del mundo del oficialismo Sobre lo mismo Pero quedémonos un poquito En Piñera En la derecha En las derechas Creo que Hoy es más justo Ya hace muchos años Uno se acostumbró A hablar de las izquierdas Porque entienden Que no hay la izquierda La derecha todavía La pasaba más piola Ahora ya claramente Existen las derechas De manera bastante nítida Que conviven Que tienen un ecosistema Pero que efectivamente Tienen de pronto Miras distintas Bien distintas Es lo que quiero decir Entonces ¿Qué pasa justamente En este trecho? En estos diez años Es decir Sencillamente Se hace política No más con la encuesta Del fin de semana Y con la próxima elección Es tan ramplón como eso Incluso en temas Tan relevantes Como son Violación a los derechos humanos Y hechos constitutivos En la historia de Chile Y sencillamente es eso Y por eso hace diez años Eran los cómplices pasivos Pero ahora podrías De hecho es otra cosa Y el día de mañana otra ¿Cómo ver a las derechas? ¿Cómo los pilla? ¿Por qué están en esta lógica Que uno dice a veces Así como Como que se amplificó El negacionismo? No sé ¿Una mirada? Sí Lo que pasa es que Evidentemente O sea De nuevo hay dos derechas Digo de nuevo Porque en rigor La transición Estuvo marcada Por dos derechas Pero Esas dos derechas En realidad Estaban bastante cerquitas Tenían Una Una diferencia Fundamentalmente En el clivaje Pinochet Fundamentalmente Y estaban Ahora Eran dos derechas Que estaban Combinaban partidos Esta combinación De partidos Era Bien evidente Había un pedazo Grande de Renovación Nacional Que en realidad Tenía distancias Histórico-políticas Pero personales Con la UDI Con los miembros de la UDI Con el mundo de Jaime Guzmán Pero que pensaban Lo mismo que la UDI Exactamente igual Y había un fragmento De Renovación Nacional Que estaba En una postura Más liberal ¿Ya? Y Y pero que se parecía Un poco Al 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 liberalismo Al que finalmente Ha redundado Evópolis Que es un liberalismo Donde finalmente Hay una buena impronta De derecha Y Que es el debate Típico De los partidos liberales En sistemas políticos Como el nuestro Lo mismo que pasa en España Que es muy difícil Construir un partido Liberal En esos entornos Entonces Hoy día Simplemente lo que pasó Es que ese pedazo Que era la UDI Hoy día Se extremó Se extremó Se extremó Básicamente Porque Entró en una fase Bajo la La aparición De una izquierda Más altisonante Más de denuncia Con un método De hacer política Que era Que era nuevo Que Que por decirlo así Está marcado Por Por Podemos En España Desde el Desde el 11M Desde ahí Para adelante Uno se encuentra Con una Una playa De movimientos Partidos De izquierda Que están en esa En esa fase De denuncia Y de gatillo Fácil Donde Se produce Una situación Que es complicada De administrar Porque Uno dice La política Tiene publicidad Por supuesto Pero la publicidad En la política No puede ser Solo publicidad Tiene que tener La obra De teatro Tiene que tener Una parte De liturgia Si no No funciona Y la liturgia Tiene que tener Algo de filosofía Si no Tampoco funciona Entonces Si tú separas Mucho esto Se quiebra Entonces Tú Son 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 Juegos Que le encuentras Muchos problemas En los fundamentos Tú presionas eso Y eso Tiene Tiene poco Poco aguante Y eso pasó En la derecha Muy fuertemente Con el partido Republicano El partido Republicano Nadie sabe Muy bien Que es Ni siquiera Porque Uno podría decir Conceptos peyorativos Pero en realidad No O sea Es una Es un conjunto De actores Que llegan allí Convencidos De que La lógica Estratégica De la política Debe estar anulada Y que lo único Que importa Es la autenticidad De mi ser Frente a poder decir Cuánto amo a Pinochet Cuánto amo a Donald Trump Entra en el trumpismo Perdona el paréntesis No es literal Pero de alguna manera Que tú estés señalando También tiene que ver Con noticia en desarrollo Con lo que ya se empieza A filtrar Con el quiebre Matizado Pero quiebre Primera vez que sale La información Entre por ejemplo Teresa Marinovich Con José Antonio Kast Que habría habido Ahí un intercambio Medio duro Y que de hecho Hoy día tuiteó Justamente porque Ya no le contestaba Kast Bueno Nuevamente En el minuto En que empiezan Ya a hacer política Empieza a degradarse Los republicanos En este caso Kast Que es la cuadratura Círcula que hemos hablado Todo este tiempo Que no tienen los recursos Para armar el paquete completo Así de simple Entonces esto se iba A desarmar De cualquier modo No significa Ojo Es cierto Lo terrible Como están las cosas No significa Que no pueda ganar Una elección Significa que lo que no puede Armar Es una estructura política Entonces yo creo Que en ese sentido La derecha vive hoy día Un poco La moda Que en su momento Poseyó A muchas izquierdas En muchas partes Que es una moda Que tiene el problema De que no tiene Suficiente anclaje Con los fundamentos Y por tanto Tiene una fragilidad estructural El Fernando El No sé Yo pensaba Yo insisto En este tema Como nos pillan Los 50 años Con las derechas Las declaraciones En los últimos días Esta cosa Como con la calculadora Pero así como Como Chile en los 80 Ah 90 Si estoy pensando En la selección chilena Así pero el cálculo Que te sirve El empate Exactamente Se empiezan a plantear El tema Bueno La violencia política Entonces Por una parte De parte del gobierno Es como Las violaciones sistemáticas De los derechos humanos Es el concepto La defensa La no interrupción No al golpe Y por el otro lado Se busca Y lo más cercano Para un empate Es condenar la violencia política Que siempre una cosa También me da Eteria Pero Pero están ahí Y entonces Y no hay Insisto Más allá de Piñera Que probablemente Hay razones Que uno puede entenderlas En su necesidad De volver a la política De volver al primer plano En la política Quiero decir Por la puerta ancha Y fíjate que lo está logrando En una estrategia De dos o tres meses Muy bien Irvanada Pero el resto De la derecha No hay voces Por fuera O sea Todos Cerrándole la puerta A cualquier tipo De encuentro Cualquier tipo De aclaración A cualquier tipo De sentarse Y decir Algo Si son el sector político Que hereda El grupo político Que llevó adelante Antes, durante y después El golpe y la dictadura Nada O sea No se escucha Nada No sé Fernando ¿Qué? Yo creo que Yo creo que Y me gustaría Escuchar también A Alberto Sobre esto Porque tiene que ver Un poco con lo que Él planteó En su libro El malestar Yo creo que En cada cierto tiempo Hay periodos En la historia Que generan Situaciones Llamémosla así Muy bipolares Que adquieren Características Bipolares Pero por razones Distintas A la razón De por qué eran Bipolares Anteriormente Por ejemplo Yo creo que Durante muchísimo tiempo Todos los 60 Todos los 70 Los 80 Y hasta casi Llegar a los 90 Básicamente El tema Era la economía El tema Era Y ahí estaba La igualdad Los problemas Que tenían que ver Sobre los subsidios Los pagos de impuestos En fin Pero el tema central Era la economía Era bueno El presidente O la presidenta Que era lo capaz De sacar Adelante Y mantener Tazas de crecimiento Muy altas Y de pronto Estamos en una situación Total Y absolutamente Distinta Donde irrumpió Lo que podríamos Denominar La identidad Ideológica De una manera Muy fuerte Donde la economía Pasa incluso A un segundo plano Y tú Lo que Lo que Empiezas a Percibir Como lo más Importante Es la seguridad Empiezas a percibir Como más importante Lo prístino De tu discurso Lo que no Te salgas Del camino Un ápice No trances Con aquellos Que son Ya dejan de ser Adversarios Y pasan a ser Enemigos Personas a las cuales Como son enemigos Eventualmente Se les podría Hacer desaparecer O eliminar También En una circunstancia Y Deja De ser La economía Lo que se discutía Tanto por Marx Como por Adam Smith O Milton Friedman Y pasa A ser ¿Saben qué? Con quién Yo quiero Ser vecino Y con quién Yo estoy dispuesto A compartir Una oficina Porque ya no es Por un problema económico Ya es un problema Tuyo Tú me cargas Yo no te soporto Sea porque Esto tiene variciones Sea porque Yo soy viejo Tú eres joven Y los jóvenes Hoy día Están siendo imputados O porque Tú eres joven Y yo soy viejo Me estás achacando Cosas que tienen que ver Antes Con los Los años De la concertación O Porque Tú no Son Son personas Ignorantes aquí O son ignorantes allá O son Personas que estuvieron Con el golpe El hecho No tiene que ver Más Con Factores Netamente económicos Y todo el desarrollo Que eso generaba O el chorreo Que eventualmente Se podía percibir Que podía darse Hoy día Hay Como yo Había visto Hace mucho tiempo Una situación De Sabes que No estoy contigo Porque te odio Porque te aborrezco Porque lo que tú piensas Me carga Y eso Créeme Las veces que ha pasado Espero que estar Totalmente equivocado Los finales de esa historia No son buenos Sí Yo creo que lo que tú decís Es súper importante O sea Yo creo que hay un odio Alguien podría decir Que hay estos odios De clase Pero hay odios Que están súper anclados Fíjate que De repente Yo creo que Nos pasa a los tres Cuando de repente Uno conversa Súper bien Así de repente Con gente Bien de derecha Incluso que se posiciona En ese mundo republicano Y todo De repente tú conversas Súper bien Súper bien Y de repente aparece Como la idea Del comunismo O del partido comunista Por ejemplo Y es una cosa Yo que fui militante Hace años atrás Que te sorprende Porque tú decís Ay pero espérate Me está ahí Ya pero A ver si el partido comunista Era chileno Un dulcecito O sea Que han hecho Digamos Porque en fondo No los vaya a catalogar Por acciones De rebelión En tiempos de dictadura Eso está O sea Es obvio Digamos Eso es En el ABC De cualquier cosa A cualquiera le pasaría En un estado de tiranía A rebelarse Digamos Una situación de hierno Una situación de colonialismo En cualquier situación Así Desde la independencia de Chile Lo quiero decir Pero tú mirás Y tú decís De verdad Que le tenés susto Aquí a la presidencia de Telier Estos años Pensabas que en realidad Querían No sé Tenían un ejército armado Que iban a llegar Con los cubanos Los venezolanos Entonces Y sí Y sí Y no estoy hablando De la señora Juanita República No Estoy hablando De dirigentes Políticos relevantes Y a mí No me deja De sorprender Trato de pensar Si quizás también Desde el mundo de la izquierda Hay esa cosa A veces maniquea Ahora el punto Sí claro Pero el tema Es que en el caso De la derecha Hicieron un golpe Entonces así como Por cierto Aquí en Chile No había golpes De izquierda Pero tú tienes Tú tienes A ver Hay un lenguaje Que está abierto Que es un lenguaje De Básicamente Descrédito Al adversario De situación De minimización Y eliminación Tácita Mental Argumental Del resto De las personas Y bueno Yo lo único Que digo Es que Por la vida De los lenguajes Es como Aparecen las balas Sí claro Sí claro Sí yo creo Que A ver Nosotros estamos Viviendo Algunos procesos Que son medios Parecidos Nacional Internacionalmente Y es interesante Desde el punto de vista Del El 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 peso De la voluntad humana El peso De la cultura El peso De las decisiones De las personas Es muy Muy impresionante Porque Esto es como Cuando uno ve Esos tenistas Que de repente Ganan En cinco sets Pero hay dos sets Que los perdieron Seis cero Seis uno Y tú decís Pero cómo Este Ya no Que es Que es Superior al otro Ya Puede perder Dos sets Seis cero Y por qué Perdió Esos sets Justos Así muy mal Y el siguiente set Se recuperaba Y era capaz Psicológicamente De salir de ahí Y después volvía a caer Y después volvía a salir Eso parece no tener sentido Pero resulta que ocurre Que en la historia Humana Se repiten cosas Así Mecánicamente O sea El La La locura Libre mercadista Se apoderó Del mundo A fines del siglo Diecinueve Inicios del siglo Veinte Y a Fines del siglo Veinte E inicios del siglo Veintiuno Eso terminó En una gran crisis Mundial Mucho más rápido En el siglo Veintiuno Dos mil ocho Se demoró más Hasta el veintinueve En el siglo Veinte Y después de eso Vino una Florecieron los proyectos De izquierda Se forjaron Grandes partidos De izquierda Nuevos En el siglo Veinte Se forjaron Nuevos movimientos Y partidos Nuevos En el siglo Veintiuno Y aparecieron Entonces Resplandecientes Otorgando una respuesta Esa respuesta Falló Y lo que llegó Fueron movimientos De ultraderecha O sea Tenemos El mismo Repertorio A nivel internacional Y varios procesos Muy parecidos También A nivel nacional Con Chile En el centenario Y en el bicentenario Con unas crisis Más o menos Parecidas Entonces Es bien notable Cómo efectivamente Nosotros Nos envolvemos Yo creo que En una presentación Que hice hace poco Sobre 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 la Sobre la Unidad popular Dije Analicé El tema De lo que Llamé Las huellas O sea Cuando uno va Por la Que lo vamos A ver un poco Cuando veamos Vamos a hacer Un seminario Sobre Sobre Los 50 años Y los 30 años También Y resulta Que en ese En ese proceso Uno mira Cuáles eran Las huellas En las cuales Separaba La unidad popular Y eran huellas Muy complicadas Porque tenías En la historia Balmaceda Pero también Habían huellas Latinoamericanas Con las Revoluciones Armadas Tenías La huella De la Unión Soviética Si no La huella De China A la cual Tú renegabas Pero que en la práctica También era una De las huellas Que podías A la que podías Apelar Para poder Relacionarte Con la gente Y tenían Las huellas De De transformación Fuerte En Pedro Aguirre Cerda Que tiene que Renunciar A su proyecto Y quedarse Con el tema Educacional Que era el centro De su proyecto En todo caso Pero se queda Solo con eso Todo lo demás Lo desiste Había un fracaso Una derrota Con Pedro Aguirre Cerda Y había una tragedia Con Balmaceda Eso es lo que había Y después terminas Con dos tragedias Y una Y una derrota Finalmente Entonces Esas huellas Son muy pesadas En la historia Porque marcan La experiencia humana Tú dices Bueno pero ¿Para dónde voy caminando? ¿Cuál es el camino Que existe? El camino que existe Está marcado Por esa historia ¿Es indispensable Que camines por ahí? No Pero es harto Difícil no caminar Por ahí Entonces Esa 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 complejidad Es la que Es la que Es bien evidente Que Lagos La resolvió La resolvió Cambiándose De lado El mesón Por decirlo así Es como La resolvió Porque En vez de ser derrotado Es triunfante Pero con las ideas ajenas Pero es triunfante Entonces Antes muerto Que sencillo Esa está buena Es el momento justo Para mencionar Lo que señala Alberto Y lo voy a conectar Con lo que sé Que quienes están En este rato Escuchando Viendo el podcast Dicen Oye Se acaba la cosa nuestra No, no, no Por favor Un momento Tranquilícese Se acaba Por ahora Se pone en pausa El podcast La cosa nuestra El proyecto Está, existe Tiene muchas patas Y lo saben Y justamente Vamos a concentrarnos Un poco En aquella cosa Que además Es el origen De la cosa nuestra Que es anterior al podcast Hay que decirlo La cosa nuestra surge Como un proyecto De carácter intelectual De difusión De extensión Y por eso Es que Ahora que ya estamos Y lo quiero comentar Porque lo conversamos Lo venimos conversando Hace un par de meses Con Alberto En esta idea De poder armar Alguna cosa A propósito De los 50 años Y al final Algún minuto Pensamos hacer Una cosa previa En agosto Y después En realidad Hay mucha oferta Y excelente Hay muchas iniciativas Y dijimos Hagamos algo Un poco distinto Para tratar De hacer un diferencial No, por No, por Precisamente Para poder hacer Algo un poco distinto Y en ese sentido Lo que queremos contarle Es que La cosa no está Como proyecto Esperamos Sigue vivite goleando Con este ciclo En lógica seminario Distinto Nunca habíamos hecho Este formato Que es un ciclo De tres patas Podríamos decir De este caballo Que es la cosa nuestra 50-30 años Así se llama El ciclo El seminario completo En tres jornadas distintas Con tres títulos distintos Como ustedes pueden ver Quienes lo están viendo Acá en YouTube Golpe El 10 de septiembre Dictadura El 30 de septiembre Y transición El 7 de octubre La información La pueden ver En la página En seminarios La cosa nostra Punto CL Ahí está Digamos toda la info La primera que viene Es esta Golpe Este próximo domingo 10 de septiembre Estas son las cosas Que nos gusta hacer En la cosa nostra Que es A veces hacerlo En los días Así que En la previa Del 50 aniversario Del golpe Estado Vamos a estar Nosotros en este ejercicio Yo por lo menos En la mañana Voy a ir a la marcha Que está convocada Que yo creo que va a ser Bastante grande Y en la tarde A partir de las 5 de la tarde Vamos a estar Junto con algunos invitados Haciendo La primera De estas 3 patas Hablando del golpe Y lo vamos a hacer Este domingo 10 de septiembre Así que Si quieren participar Si quieren inscribirse Toda la información En seminarios La cosa nostra Punto CL Alberto ¿Alguna palabrita De este ciclo? De este seminario En versión ciclo? Sí, va a ser interesante Porque justamente Está trabajado En términos De delimitar bien La frontera De cada uno De los conceptos Y tratar de De meternos en detalle Con los elementos centrales Naturalmente No vamos a ver Vamos a poder Llegar a unos niveles De profundización Demasiado elevados Pero vamos a avanzar Bastante Porque Con 3 o 4 conceptos Y un conjunto De acontecimientos Fundamentales Que son definitorios O sea El golpe El golpe Tiene ciertas Ciertas rutas ¿No? La definición Del golpe En ese sentido Es bien Es bien clara Cuando se hace El bombardeo De la moneda El bombardeo De la moneda Es completamente Litúrgico Duele lo que duela Y pese lo que pese Es completamente litúrgico Es un acto Completamente Irrelevante Es pura metafísica La idea Era dejar en claro Y la caravana De la muerte También La caravana De la muerte Se concentra En aquellas ciudades Que Estaban tranquilas Porque la tesis De una guerra Contra el comunismo Necesitaba una guerra Y por tanto Quienes entregaban Los jefes de regimiento Que entregaban La ciudad En paz Lo estaban haciendo Mal Esa es la caravana De la muerte Entonces Es interesante Como la lógica La lógica De un golpe El golpe Tiene su propia Sus propios valores Son otros Siempre Siempre digo Que es bien importante Saber que Por decir algo El nacionalsocialismo No le faltaban valores Le sobraban Los valores No son necesariamente Una cosa muy hermosa Entonces Y eso es un poco Lo que significa El golpe El golpe Significa la intromisión De una nueva Forma de entender Que nosotros La datamos Hasta El día En que establece Un proyecto de gobierno La junta de gobierno Que es el 11 de marzo El 11 de marzo De 74 Con la declaración De principios De la junta De gobierno Y eso Es el momento En que nosotros Cerramos El concepto Golpe Entonces Está interesante Porque vamos a ver Un poco de la UP Y vamos a ver El golpe Y hasta el cierre En ese 11 de marzo Fecha Que hasta ahora Quedó instalada Y los gringos En esta No la van a sacar gratis No señor No han tenido Harto Harto gratis Harto gratis Pero han pasado Más Ha estudiado Toda la preparación Y la participación De El gobierno Estadounidense En El golpe Militar Y Creo que Trae un libro Nuevo O una Nueva edición Edición Expandida De De su libro Más grande Que Básicamente En un 80% Del libro Exacto El Pinochet Desclasificado En un 80% Esto es la primera vez Que lo escribe Esto es como la segunda Tercera edición A medida De que En Estados Unidos Cada cierto tiempo Te abren Los archivos Los archivos Del Estado Los archivos De la Unión En este caso Y van borrando Tachaduras También Entonces Todos esos archivos Originalmente Tenían Un periodo De Censura Para cosas Muy delicadas Y Tal cual Como lo acaba De decir Alberto Estaban tachados Yo los vi O sea Tú los recibías Cuando yo Tenía Y venían tachados Y hay un tiempo Después En que empiezan A liberarse Esos Y esto No solamente Pasa Por cierto Con los golpes De Estado En América Latina Pasa Con la Segunda Guerra Mundial Pasa Con todas las cosas Que tienen que ver Con la historia Y la Intromisión De Estados Unidos En sucesos Internacional Y Este libro La última parte Del libro De Peter Convult Es bien Impresionante Porque hay Muchos más Archivos Desclasificados De los que Tenía el primer libro Que ya era Bastante Sorprendente La primera edición Así que Va a estar interesante Ver lo que dice Peter Combrose Cuando esté aquí Píjate que mira Sin querer queriendo Esto que les estaba Mostrando recién Lo siento amigos De La Cosa Nostra Lo que estoy mostrando Es un afiche De esta cumbre De los 50 años Pero es una presentación Que en este rato Que nosotros estamos grabando Ya se está realizando Y en el momento Que usted escuche En este podcast Ya se realizó No sé si va a tener Otro espacio En todo caso Seguramente Esta va a quedar Grabada ahí En la web Pero hay un documental Grande Hecho con él En Chilevisión Entiendo Sí Pero lo que quiero decir Es lo siguiente Porque quiero molestar Fíjate que Aquí viene Peter Corbun Que lo acaba de citar Fernando Paus Vino aquí Citarlo Que se yo No sé Un grupúsculo Minúsculo Es decir Estamos viendo aquí Una cosa interesante Un intelectual Interesante Escuchar Entonces viene invitado Por el gobierno Viene por la comisión 50 años Viene por el ministerio De la cultura No Viene por la municipalidad Recoleta Los que están organizando Esto básicamente En este rato Está hablando En Recoleta Al igual que otra gente En un encuentro Que se está haciendo Hasta Quiroga Va a estar ahí Con el Pedro Brieguez Pero lo que quiero decir Es que ¿Por qué lo comento? Porque fíjate que Lo está organizando Un municipio El municipio de Jaude Uno mira El Soviet Y claro Casi como que La mayor organización De algún encuentro En el tema De los memorias De los 50 años Un municipio Un alcalde Bueno Suficientemente conocido Como En el Jaude Es decir Lo que quiero decir Es ¿Será que efectivamente Le faltó Y le faltó mucho O no tanto Al gobierno En términos Porque ya estamos Esto lo hemos hablado Otras veces Lo hablamos Oye mira Estamos en la cuenta regresiva Ya se acabó La cuenta regresiva Esto es Este es el último podcast Aunque hubiéramos hecho El siguiente Ya era el último podcast Antes del 11 de septiembre Entonces Ya fue Ya lo que se hizo fue Lo que falta por diluciar Es a nivel político Lo que partimos conversando Que es Si hay o no hay O qué característica Va a tener este acto Solemne Que claramente va a ser Va a encabezar Gabriel Boric Si va a estar o no Va a estar Los partidos de la derecha Alguna declaración Eso yo diría que es La única noticia en desarrollo Lo otro Ya fue O no fue O sea Me gustaría una evaluación Más general Digamos Más allá de esta tontera Que yo les planteo Dos cosas Una A propósito Del Pinochet Desclasificado De Peter Comble Quiero decir Y me comprometo A gestionar Eventualmente también Eso que En Chile De las personas Que yo conozco En el mundo académico La persona que más sabe Sobre archivos Desclasificados No es del mundo De la ciencia política Ni de la sociedad Es del arte Es un artista Que evolupa Jarpa Ya Que se los va Como además Yo sé Lo Matea que es Una vez trabajé con ella Y en medio de las reuniones Un día le dije Oye alguna vez Te sacaste una nota distinta Un 7 Le dije Porque era evidente Que era imposible Me dijo La verdad Me dijo no Claro Una cosa que me dice Como chiste Así Oye te sacáis Puro 7 Sí No pero además Yo se lo hice en serio Porque fue así como Cuando tuve ahí Ya tení el ojo El profesor Entonces Estoy imposible Que alguna vez Se haya sacado Menos de un 7 O sea Como que le apunta a todo Entonces Ya Y resulta que Efectivamente Ella Lleva muchos años Muchos años Décadas Leyendo y releyendo Y releyendo Los archivos Desclasificados Y tiene un trabajo Y tiene un trabajo gigante Al respecto Que se manifiesta En sus obras Tiene unas obras Espectaculares Sobre los archivos Desclasificados Y Pero Pero que también En términos de conferencia Y además Porque además No solamente se leyó Los archivos Desclasificados Sino que se leyó Los manuales De reglamento Y los libros De clase De los servicios De inteligencia Para poder entender Cómo opera Una operación Política Digamos Criminal Criminal Entonces Es bien interesante Porque Ella explica Que el objetivo De la operación No es que no se sepa Quién fue El objetivo De la operación Es que nunca Se pueda probar Quién fue Entonces Y que haya Distintos Que haya confusión El objetivo No es el ocultamiento Total Es la confusión Entonces Es una operación Perfecta Entonces Es súper interesante Entrar en la Lógica Con la cual Se opera Para estas Decisiones Y por lo tanto Vamos a traer A la Voluspa Y vamos a hacer Alguna cosa Especial En el proyecto La Cosa Nostra Con Voluspa Eso es lo que estáis diciendo Digo En realidad Pienso Deberíamos también Tener a las personas Que han hecho la pega También en Chile Respecto a ese Tema Ahora Respecto a lo que tú dices Voluspa Atentí Voluspa Sí Vamos a llamarla En un rato Mira A ver ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que El gobierno O sea Es evidente Que el gobierno Desaprovechó la oportunidad Evidente Hoy día El gobierno Está pasando Por uno de sus mejores Momentos del año Que no es espectacular Ni mucho menos Pero La derecha está confundida Está enredada La derecha No se había enredado Con las 40 horas No se había enredado Con el sueldo mínimo Pero aparece el 11 ¿Tú decís que están enredados? Sí Ah A ver Te quiero escuchar Dame Convénceme por favor Sí No Dame algo Porque Porque en el fondo A ver La UDI La semana pasada Hizo una propuesta Al gobierno De trabajar De armar unas comisiones Para que le insumaran Al gobierno Soluciones de política pública Entonces Busca un acercamiento Busca generar el clima De acuerdo Decir que está todo Que todo se puede trabajar Entre medio Y mientras tanto Hace el gobierno Una declaración Bastante higiénica Creo que con demasiadas palabras Incluso Podría haber sido más cortas Como súper sencilla Sin necesidad De hacer remilgos Porque además no los tiene Pero tiene verbalmente Tiene unos remilgos Innecesarios Pero bueno Pero la cosa es que Hizo una propuesta Que era Cosa que la derecha Dijera Oye Sentémonos a A trabajarla Sentémonos a trabajarla Ahora la hicieron Con su que Porque la pusieron La pusieron sobre la mesa Sin ponerla sobre la mesa En privado Digamos Entonces Era para que fuera rechazada Entonces Y la derecha la rechaza Lo que es un error A todas luces Era mucho mejor decir Oye Juntémonos Es imprudente Que nos hayan puesto Sobre la mesa Pero estamos dispuestos A conversar Ganar tiempo Total ¿Qué pasaba? La torta Los medios de comunicación Estos últimos días Viene un juego Que es obvio Que es Ya se va a hablar Del golpe O sea Los cinco días últimos Debieran ser Triunfantes Para el gobierno Puro golpe Porque el golpe Es el golpe Puro Pinochet Con lente oscuro Ya Se acabó Se acabó La OP En esta estrategia Que se armó Que fue inteligente Digamos En la derecha De trabajar La historia previa Al golpe Resulta que llega Un momento En que llega Al golpe Entonces Es cierto Que no se te acumuló La basura Antes Pero Va a llegar Una avalancha Importante De basura Ahora Entonces Para la derecha Este es un momento Difícil Pase lo que pase No Además Que la derecha No es que pueda Encontrar No ha encontrado Un relato Un discurso En el cual Pueda Sin hacer Una apología A Pinochet Y a violación De derechos humanos De alguna manera Hacerla Ya Pero De acuerdo Pero te fuiste Uno a la derecha Está perfecto La caracterización Pero déjame Déjame Te quería explicar Por qué digo yo Que la derecha No está bien Ahora El gobierno Haciéndolo mal Haciéndolo mal Está en su mejor momento Porque venía Del caso Fundaciones Y solo algo Como el golpe Lo ha podido sacar Un rato de eso Con los errores Del caso Con todo Pero lo saca Y lo pone En un eje En el cual Por lo menos Va a empatar No puede perder Es muy difícil Perder en eso Y en ese contexto Creo que Y los últimos días Además Para el gobierno Van a ser buenos Porque Porque insisto La prensa Va a sacar allí Los documentales A ver Si yo soy un canal ¿Qué pronostico Para los 50 años Del golpe? Pronostico Que va a haber Un ejercicio De memoria Muy fuerte Y por tanto Tengo preparado Un material Asociado ¿Qué es lo que pasó? Están varios canales Que tienen materiales Asociados Y por tanto Aunque el clima Esté súper a la derecha En este momento Esos materiales Van a salir Porque están hechos No los van a guardar Entonces Entonces Va a salir Y vas a tener Un clima Completamente Distinto En los últimos En el último proceso Yo no sé Yo creo que Efectivamente Este es como Quizás El juicio final Sobre Pinochet Estamos en el último momento De un juicio importante Probablemente Donde se va A dirimir Finalmente Cuál es su lugar En la historia No el once Sino que me refiero A este año Y lo que redunde De lo que se ha hecho De lo que se ha investigado De lo que se ha dicho Entonces Yo creo que Que el gobierno Dentro de todo Salva los muebles Pero no es por mérito propio Y aquí viene el punto Importante En términos políticos No es por mérito propio No es porque tú Lograste llegar Con Una cantidad Si tenías que Si podías ganar esto En En ochenta puntos Digamos de cien En términos del conflicto Y tu capacidad De avanzar en ese conflicto El gobierno Va a llegar a cincuenta Pero porque El hecho en sí mismo Lo hace No por su capacidad De planificación Fernando Ahí tú o yo Dale tú Mira El O sea Quisiera tener Incluso tu optimismo Fíjate Yo espero Tengo la sensación Que ha sido demasiado errático Demasiado errático Y que además Voy a decir algo Que es súper humano Pero que creo que justamente Quienes estamos Incluyo en posiciones de izquierda Deben ser muy cuidadosos En eso Que es Hacer política Chica me refiero La calculadora Que es parte de la política Con aquellos temas En los cuales tú quieres Construir efectivamente Una realidad Más allá de la calculadora Hay cosas que debiera pensar El gobierno El Frente Amplio Las izquierdas Partido Comunista Socialismo Democrático Y todo Y que tienen que ver De verdad Con algunas cosas Como base Que uno quisiera Que estuvieran En las próximas décadas Así Y eso Partido se juega hoy día Y eso puede estar A contrapelo De Incluso El cálculo electoral Todo lo que uno haga Todo lo que uno haga Lo que haga el gobierno En función de Hacer prevalecer Una cultura Respecto a los derechos humanos Tema de verdad De justicia Todo lo que haga En este sentido No lo reporta Desde el punto de vista Del apoyo ciudadano Que no sean sus bases Nada Cero Es incluso un pasivo Y por lo tanto Yo entiendo Que esa es parte De la complejidad Y por eso Por supuesto Uno ve cosas Que se han hecho Pero lo que uno no ve Es las cosas Que no se han hecho Había harta planificación De lo que Tenían en mente No tengo ¿Cómo es? No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Cómo es? Bueno, no importa Sí Algo pareció No era así Está bien Ya No tengo pruebas Pero tampoco dudas Que había Muchas más cosas Planificadas Y que se fueron cayendo Cayendo además En la versión Más ordinaria del mundo Que no es Mira Teníamos este diseño Y ahora lo cambiamos Para este otro diseño Teníamos este diseño Pero en realidad Igual estábamos pensando Que también había que pensar En este diseño Porque también habíamos Comenzado Y entonces Se cae una por acá Se cae otra por allá Subimos una por acá Etcétera ¿Ya? Y por lo tanto Casuística, casuística, casuística De hecho el análisis Que tú haces Es correcto en eso Efectivamente Sin méritos propios Ahora bien Menciono una alternativa Que me resuena mucho Por ejemplo Lo que se señaló Hace poco más de una semana Con el tema del plan De este plan nacional ¿Cierto? De búsqueda Los detenidos desaparecidos Que es una cosa Que nunca se había planteado Así como Sí, esto es una tarea De Estado Y por lo tanto Ponemos los recursos Que sean necesarios Para que eso suceda A mí me llegó Yo miré Este plan nacional No me recuerdo El nombre es más largo Y me pareció Muy interesante Entonces yo me pregunto Que es una pregunta Que uno no podrá Responderse la próxima semana Ni el próximo mes Sino que tendrá Que responderse En los próximos años Es si efectivamente Más allá De que lo hicieron ahora De que la moneda Lo lanzó El día 30 de agosto El día internacional Del detenido desaparecido De la desaparición Forzada de personas Que lo hizo Con unos actos Muy bonitos En fin Pero que le abran Solamente la claque Como el rostro De los detenidos desaparecidos En la moneda Y en otro edificio público Perfecto Es Y yo esperaría Que eso sea así Que tenga de verdad Los fondos Y que tenga la energía Para que efectivamente En 3, 4 meses más Ya sea letra muerta Una vez más Lo digo por la historia De la transición De los 30 años Fíjate que quizás El partido Que ya no se ganó En la conmemoración En el hito Pudiera empezar No a ganarse Pudiera empezar A hacerse cosas Más consistentes En lo que se haga De aquí en adelante Si por ejemplo Uno agarra Algo así Como un pequeño impulso Y por ejemplo Hace modificaciones En la currícula De los colegios De los niños Incorpora las variables De derecho humano Todo lo posible Entonces Entiende Que no basta Con que pasen Mecánicamente años Pasaron 50 años Y estamos peor En términos de percepción Sociedad Que cuando habían pasado 40 o 30 años atrás Peor Por lo tanto Todo puede ser para peor Y por lo tanto Podría ser esto Una anécdota en la historia Y la repetición No solo es probable Casi la podía asegurar Casi la podía asegurar Entonces ahí Es donde yo digo Lo que estoy diciendo Es bien Contraintuitivo Insisto Para el ejercicio Político cotidiano Que yo lo entiendo Si uno estuviera En labores de gobierno Seguramente Puta Si súper interesante Lo que dice el compañero Pero mira En realidad Es que La derecha El gobierno Hay que aprobar Tal ley Pasado mañana No sé qué Está bien Pero bueno Para alguno Está en las posiciones Ideológicas que está Entiendo Y en eso Termino con eso Yo solo espero No espero nada Ya de estos 50 años Creo que fue Un desastre completo Desde el punto de vista Digamos De la gestión gubernamental El hito más importante Que ocurre en estos días Lo hace un municipio Es una ordinariedad O sea Por donde lo mires Que eso sea así Perdona que lo diga Pero sí Uno lo ve Y por lo tanto Lo que yo esperaría Es esto Justamente En un par de pilares Ser muy consistente En el tiempo Pagar los costos Que haya que pagar Pero Sembrar De verdad No más allá De la poesía Veremos Seguimos Mira Hay una Una cosa Que yo creo Que es inevitable Que ocurra Y que va a ser Bien interesante Ver cómo se reacciona A ello Cada vez que hay Este tipo De ceremonia O conmemoraciones De cosas Tremendamente Violenta Uno Toma posición Y al tomar posición Sobre todo Por los conocimientos Posteriores De las atrocidades Que pasaron Uno tiende A ignorar Cosas que eventualmente Podría perfectamente Haber planteado En una conversación Casual En la mesa Por eso me gustó Por ejemplo Que Carlos Minami Hablara De la Inevitabilidad Así lo planteó Lo tuve ayer En Última Mirada Y esto Fue una Una posición De él En esta Creo La inevitabilidad De la responsabilidad Socialista Porque Una de las cosas Que peor Pueden pasar Es que a medida Que pasen Los años Se funcione Desde la lógica Te la voy a llamar Fanática Es decir Yo no transo en nada Tú eres Un asesino brutal Y ustedes estaban A punto de matarnos Y en esa situación Podemos tener Todas las décadas De conmemoración Del mundo Y no se avanza Un pelo Yo tengo La impresión De que Mira El socialismo El partido socialista Hizo Un Una etapa De revisión Brutal En los ochentas Y en los Y al principio De los noventas En lo que se llamó La renovación socialista Y se dijeron Cosas muy abiertas Muy Brutales Que mucha gente No había querido decir Inmediatamente Después del golpe Por razones obvias Creo Que No hay Que tener temor A aceptar Características Que no fueron prístinas En nuestra historia No digo Que para Para compensar Para empatar O para nada No es para decir De que oye A cincuenta años Si es que todavía Somos Incapaces De aceptar Que las cosas Pasaron por Una serie De situaciones Entre las cuales Está responsabilidades Propias Que eventualmente No tenían ningún Pero ningún Derecho Aniquilarlas Aniquilarlas Criminalmente Eso no lo voy a negar Para nada Pero Yo tengo La impresión De que el golpe Es tan brutal Tan feroz Vamos a ver Los Hawkers Tantas veces Tiran Al palacio Que de repente Las posibilidades De alguien Que diga ¿Saben qué? Esa cuestión Es criminal Sin duda Yo apoyo Yo apoyo totalmente Es criminal Y para que no se produzca Una cosa así Sería bueno Entender Qué cosas Levantan O generan Una situación Donde hay Personas Dentro del Estado Con responsabilidad Del Estado Pagadas Por el Estado En disposición De hacer una acción Criminal ¿Cómo puede ser eso? Y eso no significa Que tú tienes que Eliminar la fuerza armada No Tienes que decir Oye Qué tanto Te lo voy a plantear En el caso Más fácil de entender En el caso De lo que fue la convención Si tú a la convención La tratas Pucha Sabes que los chilenos En realidad No entendieron Lo que se estaba escribiendo Y votaron en contra No Tú tienes que aceptar Y todos hicieron Varios Libros al respecto De que hubo Una responsabilidad No 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 Que Probablemente Tuviera que llevar A un rechazo De las características Que había Pero había Un riesgo De que eso pasara Porque uno creyó Que se mandaba solo Y esa situación Me parece a mí Que Mirando A los 50 años Nunca voy a dejar De aceptar Que eso fue un hecho Criminal Pero sí creo Que uno tiene Derecho A mirar Cómo se comporta La política En el futuro Y poder Alertar Ojo Porque Nada Está dicho Yo Yo por ejemplo En esa época Tenía 17 años Y era de las personas Que creía que Nunca Podía imaginarme Ver a militares Chilenos Haciendo lo que se hacía En Argentina Y en Uruguay Porque esos eran Otros países Distintos a la Confección que teníamos Nosotros en materia De Fuerza Armada Y Carabiner Y terminaron Haciendo lo mismo Y peor Y por lo tanto Hay que No solamente Estar preocupado De a quién Hay que ganarle Cuál es el adversario Del partido Sino que hay que estar Muy atento Muy atento A darse cuenta De las cosas Que uno hace Que eventualmente Lejos de colaborar Con uno Están pavimentando Una situación Para que Otros puedan Volver a hacerlo Buena Bella reflexión Fernando Momento de cerrar Este Este capítulo Especial Recordar que El El jueves Es la Se estrena en TV En los mil días de Allende Te lo comentamos La semana pasada Está buena Creo que no conté La señora pasada Una tontera O si la conté Que una conversación Con el actor Daniel Alcaíno ¿No? ¿No la conté? Contáis montones De tonteras Todos los martes Sí, pero si eso es Me pagan por eso Cada vez que una tontera Un lucaso No, pues que en el estreno Les conté que fui a la Van Premier Sí, eso lo conté Pero que afuera de la Van Premier Daniel Alcaíno Hace de Pinochet Entonces Este estrenador El primer capítulo Que ya vimos En el Van Premier Está buenísimo Y que llega justo Hasta el día En que Allende Gana la elección Por lo tanto No hemos visto todavía A Daniel Alcaíno Como Pinochet Pero contaba después Conversando Con Camilo Salinas Que hizo la música En fin, no sé qué Entonces decía Así ya No, decía que En realidad después En los capítulos En que él aparece Con Pinochet Al final Al final Cuando ya es el golpe Y toda la cuestión En un minuto Él agarra así Y se saca la máscara Y es yerco puchento Y entonces dice No, chicos Boom, boom Bueno, cagadera de risa Obviamente Con la estupidez De Daniel Alcaíno Voy a ir ando Con series muy buenas De una playa de actores Alfredo Castro En el rol de Allende Irreconocible Absolutamente reconocido Impresionante Nos encontramos En La Cosa Nostra Este domingo No en el podcast Pero sí en el golpe Este domingo A las 5 de la tarde Así que ya les dimos Toda la información Pueden revisarla En la página Seminario La Cosa Nostra Y para los que han preguntado Por El Aprendiz El lunes 25 de septiembre Alberto Mayor ¿Es correcta esa fecha? Sí Volvemos con la tercera temporada ¿Cierto? Sí Lunes 25 de septiembre Así que Cualquier información Sigan revisando Seminario La Cosa Nostra Y por ahora Ponemos pausa En este podcast Agradecimientos infinitos Un placer De haber compartido Esperamos Esperamos volver pronto No depende solo de nosotros También de nosotros No solo de nosotros Digamos Dejémoslo así Nunca hemos dependido Solo de nosotros Nunca hemos dependido Después de todo Nos somos minarquistas Claro Justamente Justamente Así que eso Nada Un placer Alberto Siempre Fernando Que lujo De haber compartido Esperamos volver pronto A este espacio De la Cosa Nostra Pero cuánto prestigio Le has otorgado Junto con la Alejandra Matu A este espacio Lindo Así que nada Un placer Yo no puedo estar más feliz De la Cosa Nostra Un placer estar acá Que les vaya Menos muy bien Ya nos vemos Muchas gracias Muchas gracias Ya Nos vemos entonces Chao, chao Gente Y nos seguimos encontrando En todos los espacios De la Cosa Nostra Atenti Atenti Cualquier cosa Adiós Para eso están los canales de YouTube Ya Chao, chao Chao